Este fin de semana también falleció un grande, el fútbol mexicano, Chava Reyes. Esta es la asemblanza que nos presenta Félix García. Esperamos que la actualidad se nos salgan bien y a veces logramos dar un punto a nuestro Guadalajara y sobre todo a México. Muchas gracias. Salvador Reyes Monteón nació el 20 de septiembre de 1936 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Fue hijo de Luis Reyes, antiguo jugador del Guadalajara y de la selección Jalisco. Heredó de su padre la pasión por la chiva siendo mascota y recoge balones desde los 7 años. La carrera de Chava Reyes como futbolista inició a los 13 años en un equipo amateur llamado Zutag para más tarde llegar a la selección Jalisco y finalmente a los 16 al Guadalajara. Jugó 15 años con chivas y durante todo ese tiempo forjó una imagen de héroe dentro de la institución. Fue de los más famosos jugadores del campeonismo. En 1957, Reyes entró a la historia del club convirtiendo un gol de último minuto que le daría el primer título profesional al club deportivo Guadalajara. ¡Chava Reyes! ¡Hasta aquí el último estante! ¡Chava Reyes! Pues vueltas a la cancha, a todos, en nombres y eso. Y después de ahí nos venimos aquí a Guadalajara y aquí fue hasta la mañana. Es el máximo anotador del rebaño sagrado con 122 tantos en partidos oficiales Estuvo en 7 de los 8 campeonatos que lograría el Guadalajara en la etapa del legendario campeonísimo Formó una mortífera mancuerna con Héctor Hernández en la delantera Y juntos llevaron al Guadalajara a su época de oro Obteniendo 4 títulos de manera consecutiva Algo que no ha sido repetido por ningún otro equipo en la era profesional del fútbol mexicano Ya en etapa de madurez futbolística iría a jugar a Estados Unidos con los toros de Los Ángeles Y cuando volvió a México lo vendieron a Laguna y finalmente pasó al San Luis donde terminó su carrera Como seleccionado mexicano intervino en los mundiales de Suecia 58, Chile 62 e Inglaterra 66 jugando todos los partidos Como entrenador dirigió en dos etapas al Potosino, al Atletas Campesinos, a los Tigres, a los Cuerudos de Victoria y Serranos de Tesuitlán Para el torneo de clausura 2008 y en un ficho insólito Fichó como refuerzo para el equipo de sus amores el club deportivo Guadalajara A la edad de 71 años como parte de un homenaje al campeonísimo El 19 de enero del 2008 jugó 50 segundos contra Pumas Tocando tres veces el balón y saliendo de cambio por Omar Bravo, partido que terminó 3 por 0 a favor de las Chivas en el Estadio Jalisco Todo un récord para el fútbol mexicano ya que es la persona de mayor edad en jugar en primera división En sus últimos años de vida, Chava Reyes fungía como asesor de las fuerzas básicas de Chivas Y buscador de talentos en los distintos programas emprendidos por la institución Tapatía Yo te aseguro que si no estoy, que ya no esté aquí o algo, aquí me verás diario de todos modos ¡Felivero de talentos en todos los programas emprendidos por el partido! ¡Felivero de talentos en todos los programas emprendidos!